Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cuerpo Emoción, en el que hablamos sobre postura, dolor y emociones. Hoy vamos a hablar sobre el enfado, vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña defensa hacia el enfado. Así que quédate conmigo porque este episodio va a estar muy muy interesante. ¿Qué es eso del enfado? Bueno, vamos a hacer una pequeña defensa hacia el enfado porque en general la emoción del enfado, de la rabia, de la ira, pero la emoción primaria es el enfado con sus subemociones, como os estaba mencionando, la ira, la rabia, la irritación, irritabilidad, pero en general tiene una connotación muy negativa a nivel social y a nivel personal. Es decir, a nivel personal tú seguramente consideres que el enfado no es una emoción que debe de estar ahí o que tiene una funcionalidad, pero la tiene. ¿Por qué? Porque el enfado es una emoción positiva, entendiendo positiva como una emoción que es útil, que tiene una función y que está ahí por alguna razón. El enfado proviene en muchas ocasiones de la frustración. ¿Por qué? Pues porque hay cosas en la vida que queremos y que no las conseguimos. En otras ocasiones es porque no se ha hecho justicia o porque hay personas que no creemos que se han comportado bien con nosotros. Bueno, son diversas las fuentes por las que puede una persona como tú enfadarse. De hecho, bueno, quiero que prestes atención a esto. Dentro del ámbito de la psicología clínica se dice que en ocasiones la depresión es un enfado reprimido y no expresado. Y esto, pues bueno, esto ya lo decía el famoso psicoanalista Sigmund Freud. Y este enfado que no se expresa, que reprimido, es de ese enfado del que tanto se habla aquí en cuerpo emoción, en body emotion. Y es muy importante que establezcas una relación con ese enfado, no con el reprimido, porque bueno, sí, con el reprimido, porque si está ahí tienes que empezar a expresarlo. Porque si no, lo que sucede, y esto es algo muy común, es que acabamos enfadados con nosotros mismos, nos vamos quitando autoestima poco a poco, nos vamos autodestruyéndonos, como con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos, con un diálogo interno poco compasivo, con un diálogo interno poco amable. Y esto al final se traduce en conductas, en comportamientos que no son para nada beneficiosos para nosotros. Entonces, lo que tienes que entender es que es muy importante el que tú te permitas sentirte enfadado o enfadada y que te permitas enfadarte. ¿Por qué? Bueno, mira, para empezar, a nivel biológico, el enfado está diseñado para generar un cambio adaptativo. Quédate con esto en tu cabecita ahora, cambio adaptativo ahí, grábalo, pum. Está ahí como para dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí basta, se acabó, se acabó. El enfado es un mensaje, es una fuerza transformadora que es estupenda. Muchas de las ideas, muchos de los proyectos, acciones, vienen promovidos por un estado anímico de enfado. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la clave de este cambio adaptativo positivo y funcional? Canalizar el enfado adaptativamente. Es decir, mira, presta atención a esto, el enfado tiene dos fases. La manifestación del enojo, que no tiene una productividad muy notoria. ¿Por qué? Porque tú te enfadas, manifiestas el enojo y ya está. En cierto modo, tiene cierta productividad, porque estás expresando ese enojo, estás expresando ese enfado y no lo estás reprimiendo. Pero una vez tú has expresado el enfado y el enojo y la ira y la rabia, si no haces nada más, ahí se queda. Entonces, por eso no es tan productivo. Lo que tienes que hacer es utilizar esa energía, porque las emociones son energía, hacia energía y movimiento. Pero lo que tienes que hacer es utilizar esa energía hacia algo mejor, hacia un cambio positivo, hacia algo que te genere una transformación útil, funcional. Esta respuesta emocional es una respuesta emocional a una sensación de amenaza. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando sentimos una amenaza, pues respondemos con la famosa respuesta de huida o luchar. Luchar o huir, una de las dos, a la batalla o a huir al país de al lado, como antiguamente. Bueno, lo que pasa a nivel químico en el cuerpo y fisiológico es que se produce una serie de cambios en el cuerpo, se produce una segregación de adrenalina, los músculos se tensan, entra más azúcar en sangre, la respiración aumenta. Bueno, se produce una serie de cambios también a nivel neuroquímico. Pues fíjate, mira, esto es muy interesante, que yo además ya lo he escuchado y lo he leído en muchas ocasiones. Es que el enfado comparte rutas químicas parecidas a los opioides. Y por eso muchas veces cuando te enfadas mucho, quieres enfadarte más a corto y a largo plazo, cada vez más. Porque es como que aumenta la hipersensibilidad. Al final vas necesitando cada vez un estímulo menor para enfadarte. Entonces te molesta cualquier cosa. Y esto es muy común. Piensa en ti mismo, en ti misma, piensa en personas que te rodean. Porque a todos nos puede haber pasado esto un poco en alguna situación. Pero el problema es que, pues eso, que a lo mejor ese enfado te está diciendo, hasta aquí, basta, hay que cambiar. Para que no siga esa hipersensibilidad. Por otra parte, pues bueno, el enfado adaptativo es muy saludable. Es muy saludable, ¿vale? Como estábamos diciendo. Por ejemplo, se pueden establecer técnicas para que sea adaptativo, pues a través de expresar tus sentimientos, lo que tienes que decir a otras personas, de manera siempre adecuada, asertiva, respetuosa. Porque si te lo guardas para ti, la pelota de nieve se hace más grande y más grande y más grande. Y esto al final lo que puede suceder es que la pelota de nieve se convierte crónica y al final nos lleva a lo que hay que decir. Porque callar es morir, como dice una canción de Marea, que es un grupo de rock español. En muchas ocasiones cuando estás enfadado con alguien es porque tienes algo que decir. Y tienes que decirlo, sin agredir al de enfrente y sin dejarte comer el terreno y haciéndolo de manera adecuada, sin perder los papeles. Pero esto que te voy a comentar es muy importante, ¿vale? Estamos hablando del enfado, pero fíjate, las emociones son en cierto modo complejas, porque es algo muy abstracto. Y en muchas ocasiones lo que pasa con el enfado es que está tapando otras emociones de trasfondo, que están subyacentes. Como por ejemplo, el miedo y la tristeza. Ejemplo, te enfadas con tus hijos porque tienes miedo de que les pase algo. Y te enfadas. O bien te enfadas porque tienes pena, pero no quieres manifestar la pena. Claro, a lo mejor el mensaje que te está mandando el enfado es siente la tristeza, llora, expresa la pena. Lo primero para gestionar esto es autoescucharnos, para saber si hay una emoción subyacente o no. Y esto hoy en día es difícil en ciertos ámbitos, en ciertas personas, por muchos factores. Porque la sociedad corre, porque no tenemos tiempo para parar, porque vamos como pollos sin cabeza. Y porque muchas veces es una cuestión individual. No tienes voluntad de escucharte, de pararte, porque eso lleva un esfuerzo. Lleva un tiempo. Tienes que tener un tiempo para ti, un espacio. Pensar, reflexionar. Pero lo que tienes que entender es que muchas veces, si no hay una emoción subyacente, pues a lo mejor es por algo más simple, ¿no? Porque alguien ha transgredido ciertos límites y tienes que ser asertivo. Pero si esto no es el origen, pues tienes que mirar a la esfera emocional y a ver qué pasa por ahí con otras emociones. Mira, cuando estamos irascibles, lo más probable es que realmente sí que sepas por qué estás enfadado o enfadada. Y algo que es muy común es que sucede es lo siguiente. Me enfado, tú te culpas, porque el enfado tiene mala fama. De hecho puede pasar incluso que te culpen por enfadarte y eso te puede generar frustración. Y si no te permites enfadarte, se va acumulando y la próxima vez no te vas a enfadar y no lo vas a expresar y se va reprimiendo cada vez más. Y eso pues no es funcional, no es adaptativo. También es cierto que cuando hay enfado de por medio, pues hay que describir los hechos, hay que analizarlos, hay que observarlos y argumentar si realmente tiene un sentido enfadarte. Aunque tengas la emoción, la tienes ahí la emoción, pero bueno, tienes que observar un poco el por qué estás enfadado, cuál es el origen y si está realmente justificado. Lo que tienes que tener en cuenta es que el enfado no puede ser estático. Tiene que ser transformado hacia algo distinto, pero al final como cualquier otra emoción. Mira, si estás escuchando este podcast, vete a ver el logo de Body Emotion y en el logo de Body Emotion vas a ver que la palabra emotion, que es emoción en inglés, está rodeado con circulitos que cambian de color y de intensidad. Bueno, pues eso representa precisamente esto, que las emociones cambian, que tienen que ser transformadas, que son dinámicas, que no son estáticas, como la vida misma. Porque, por ejemplo, la alegría no puede ser algo estático, al igual que tampoco la tristeza. No es bueno ni estar todo el rato contento, y más aún cuando hay circunstancias malas en tu vida, sobre todo ahí, chupi guay, ¿no? O sea, estás ahí súper contento, súper contenta, y a lo mejor tienes una circunstancia en tu vida que es bastante mala o dramática. Pues es que no, es que no es incongruente. Pero tampoco, al contrario, tampoco es funcional estar en un estado depresivo cuando, pues bueno, no hay nada, tienes unas circunstancias en la vida favorables, o bueno, las has tenido, o incluso si no las has tenido y ya, pues la has superado. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las cinco emociones básicas están ahí para cumplir su función y para ser dinámicas. Lo que estaba comentando de la depresión, no quiero malentendidos, eso es algo muy complejo, ¿vale? Pero el principal mensaje es que las emociones son dinámicas, que no son estáticas y que tienen una funcionalidad, ¿vale? Que las cinco emociones básicas están ahí para cumplir su función y ser dinámicas. Claro, en ocasiones se van a estados no funcionales, como una depresión, ¿no? Constante y crónica, pues es que eso es algo que no es funcional. No está siendo del todo adaptativa esa emoción. Por ejemplo, vamos a aquí vida real. Si estás emparejado con tu jefe, con tu pareja, con tu jefe, y hay algo que te molesta o te ha molestado o te ha sentado mal, tienes que hablarlo, hay que comunicarlo. Hay que cambiar algo ya, hay que pedir un cambio. El enfado está hecho para cambiar con cierta prontitud. Si estoy enfadado es porque quieres cambiar algo. La emoción es movimiento, es cambio. Y esto, pues, es importante porque nos metemos en temas de comunicación. La comunicación es muy importante y aquí entran la comunicación, la capacidad que tienes de comunicación, de utilizar las palabras de manera adecuada, la capacidad que tienes de, bueno, interpersonal, intrapersonal. Esto es muy importante. Pero al final, la emoción es cambio y es que hay que cambiar algo. Y ya lo decía el psicoanalista Carl Jung, que decía que para transformar algo hay que reconocerlo, hay que verbalizarlo y expresarlo, no reprimirlo para poder transformarlo con acción. Entonces, bueno, ¿cómo manifiesto el enfado? A través de la comunicación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el enfado? Pues hay que hacerlo con una manera asertiva, que no sea violenta, que no sea con gritos, porque eso no es adaptativo. Pero hay que comunicarlo. Y aquí vamos a poner un ejemplo después de estas dos claves que te voy a decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Pero tienes que hacerlo con dos claves que son importantes. Uno, que el enfado sea comprendido, entendido y transmitido, no para imponer, sino para negociar, para buscar un punto en común, para buscar una solución. Esto es muy importante, porque ahí entra el ego de por medio. ¿Vale? Y lo segundo es que hay que buscar el momento adecuado. No todo se puede hablar en cualquier momento. Esto es muy importante. Hay que saber buscar el momento adecuado. Y esto, pues claro, requiere ciertas habilidades. Pero en la vida real vamos a poner un ejemplo aquí claro. Es decir, tú imagínate, tú imagínate que te... Bueno, lo más típico con la pareja. Imagínate que estás cabreada porque tu pareja no te saca la basura y es que la cocina, pues últimamente estás tú ahí siempre recogiendo y tal. Y vas a tu pareja y le dices, mira cariño, es que eres un desastre. La cocina está hecha un desastre y es que por tu culpa de que no sacas la basura nunca, pues la cocina está así y es que al final es que te importa la relación a una mierda. Bueno, pues mira, ese tipo de comunicación denota enfado, ¿vale? Pero es una comunicación totalmente destructiva. O sea, porque se está culpando a la persona, porque, bueno, se está llevando a otra frontera que es la de la pareja. No es proactiva, no es constructiva. Segunda parte. Mira, cariño, me siento bastante frustrada y un poco enfadada e irritada porque porque es que, a ver, me da la sensación de que últimamente la basura siempre la saco yo y, joder, pues mira la cocina como está. Yo te pido un poco de colaboración, por favor, porque es que si no esto al final nos va a afectar a los dos en la relación y, joder, pues, pues bueno, tenemos que intentar mantener esto a flote y estar a gusto el uno con el otro. Así que, por favor, te pido, te pido que la próxima vez, pues que tengas un poco, o que las próximas veces tengas un poco más de atención y colabores un poquito, ¿vale? Bueno, pues hombre, no sé tú qué piensas, pero vamos, yo prefiero que me lo digan del segundo modo. ¿Por qué? Porque además al final esto está siendo comunicado sin que explotes. Es una comunicación bastante eficaz. Si yo te empiezo a hablar, como te hablé al principio y encima te grito, pues te vas a poner a la defensiva y vas a tratar de evitar una conversación, se va a cerrar el canal de comunicación y no se va a encontrar un punto en común y no va a ser constructivo. Hay que tratar de comunicar con tranquilidad, aun a pesar de estar enfadado o enfadada, para entrar y para entrar en ese estado, pues bueno, hay distintas técnicas con las que puedes cambiar tu fisiología, puedes respirar, hacer ejercicio físico, hacer yoga, distraerte, e incluso hay quien recomienda tener sexo. El caso es que hay estrategias para reducir el nivel de enfado y de agresividad cuando tienes que expresar algo, cuando tienes que comunicar algo que te molesta y que te enfada, pero no hay que reprimirlo. Y esto no quiere decir que lo comuniques de manera no genuina o de manera falsa, ¿no? Si estás enfadado, pues expresa el enfado con tu tono de voz también, con tus gestos, pero dentro de un límite, dentro de, bueno, pues de que haya un respeto, de que no haya voces, pero bueno, no vas a comunicar el enfado, ¡ay, qué felicidad que estoy enfadado! Pues no, pues es que no, es incongruente también. Es decir, es como lo que hablábamos antes, o sea, imagínate que es que, yo qué sé, te ha pasado una catástrofe, o sea, un drama de verdad, un drama de verdad, y vas feliz por la vida y a los dos, tres días estás súper feliz. Pues hombre, es incongruente y ya te digo yo que tu emoción y tu sabiduría interna te va a decir ¡eh! 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 ¡ah! No, que esto no, que esto no hace match, que esto no hace... no, no pega, ni con cola. Bueno, pues esto es lo mismo. Mira, para cerrar, una recomendación, hemos puesto aquí un ejemplo práctico, un ejemplo práctico para que luego le des tus vueltas ahí en tu vida a día, pero vamos a poner aquí una recomendación. Hazte tres preguntas. Cuando estés enfadado y cuando te hayas enfadado, hazte tres preguntas. Si lo que has sentido como una amenaza, ¿es esto tan grave? ¿Es realmente tan grave esto que estoy sintiendo como una amenaza? ¿Es tan trascendental? ¿Será tan importante dentro de cuatro semanas, diez años? Bueno, sobre todo quédate con el principio. ¿Es tan grave? ¿No? Porque a veces tendemos a terribilizar. No sé si existe esa palabra, pero a llevar las cosas a un extremo terrible cuando a veces no lo son. Hazte la segunda pregunta. ¿Está justificado el enfado? Esto es muy importante porque ahí ya tienes que ser muy objetivo o muy objetiva. Tienes que salirte un poco de tu ego y ver las cosas como un verde con antenas, como un alien con verde con antenas. A ver qué ha pasado tú. Objetivo. ¿Merece la pena? ¿Este enfado te lleva hacia una transformación, hacia algo positivo, hacia una adaptación buena? Bueno, ahí tienes que empezar a explorar. Mejorarán las cosas con mi enfado. Esto es muy importante. ¿Van a mejorar las cosas con mi enfado? Si yo me enfado, ¿va a mejorar algo? ¿Por qué es muy importante saber gestionar el enfado y con quién te enfadas? Porque el enfado es muy costoso energéticamente y reprimirlo más aún. Por eso las personas que están enfadas están siempre cansadas, fatigadas. Una persona con enfado crónico está reventada. Es que no puede con su alma porque es muy costoso energéticamente. Lo que hay que hacer es convertir el enfado en una fuerza creadora. Que utilices esa emoción para ponerte manos a la obra. Que una vez ha pasado ese enfado y la has expresado, si está muy bien, pero venga, acción, acción y a llevar esa emoción hacia algo constructivo. Para poder eso, seguir a, pues eso, y para llegar a ese punto lo que tienes que hacer es preguntarte qué puedo hacer, qué puedo hacer para que no vuelva a suceder, cómo puedo actuar de manera más inteligente la próxima vez, qué estoy aprendiendo, qué me ha enseñado esta situación, qué está bajo mi control, qué puedo hacer. Al final eso es un proceso de transformación y de crecimiento. Bueno, pues hasta aquí todo. Veinte minutos que te he metido aquí la chapa. Si has aguantado, te doy la enhorabuena. Eso es porque has tan entretenido y si has aguantado aquí veinte minutos, eres una máquina. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. De verdad, si te ha gustado y has encontrado este episodio útil, por favor, compártelo con tus más allegados, con las personas que más cerca tienes, para que esta información se transmita a más personas. Porque yo realmente creo que es constructiva, que es útil y que es beneficiosa. Así que, por favor, compártelo. Mi nombre es David El Corobarrutia. Te mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.